Buenas, soy Marta, bienvenidos a Ukevega. Comenzamos el año con un poco de historia de la música al ukelele. Hoy vamos a aprender la cantiga 144 de Alfonso X el Sabio, donde se cuenta en galaico portugués cómo Santa María salva la vida de un hombre que iba a ser corneado por un toro en Plasencia. Vamos a trabajarlo con punteo y ritmo, pues en clase haremos entre todos un ensemble musical completando la interpretación con voces y con otros instrumentos. Voy a tocarlo todo primero para que veáis cómo suena. En este caso, para la interpretación que vamos a hacer en clase, vamos a utilizar dos acordes. Para cantarla tiene dos partes, una que se repite a la que vamos a llamar estribillo y la otra que va contando la historia se llamaría copla. Voy a cantar un estribillo y la siguiente copla. El ritmo que vamos a hacer es el siguiente. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. La, 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 la Y la historia seguiría. La cantaremos completa. Ahora que ya sabéis cómo va la cantiga, vamos a prepararla. Comenzamos con el punteo. El punteo está dividido en estribillo y en estrofas. Estribillo y coplas. Vamos con el estribillo. El estribillo lo voy a dividir en tres partes. La primera parte dice así. Segunda parte. Donde lo hemos dejado, en el uno. Y ahora sin movernos de la tercera cuerda, volvemos a dos. La copla la he dividido en cuatro partes. Vamos con la primera. La estructura de la primera parte de esta copla es muy parecida a la del estribillo. Entonces, hay que tener cuidado porque en lugar de terminar en la cuerda 2 traste 1, como terminaba la del estribillo, en este caso termina en la cuerda 1 traste 2. Bien, volvemos con esa primera parte de la copla. Ahora la segunda parte. Tercera parte. Volvemos a retomar aquí. Y última parte. Bueno, pues con esto ya sabríamos tocar la cantiga completa. Tendríamos que hacer siempre estribillo copla, estribillo copla, estribillo copla, estribillo copla, hasta contar la historia entera. Como dije antes, prepararemos esta obra en ensemble en clase, cantando y completando la interpretación con flautas y percusiones. En la descripción del vídeo os dejo varios enlaces. Algunas interpretaciones de la cantiga, el texto con los acordes y, por supuesto, la tablatura con su partitura. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. See you, bye. ¡Suscríbete al canal!